En un plazo de 24 horas a la Universidad Autónoma de Santo Domingo para que deje sin efecto los últimos aumentos realizados a procedimientos académicos. Advirtieron que de lo contrario paralizarán sus labores en los hospitales del país para lanzarse a las calles a protestar. Si no tenemos respuestas en las próximas 24 horas, nos veremos forzados a hacer un paro laboral y salir en marcha en protesta de estas condiciones. Y que se explique además en qué se invierte el dinero que pagan los residentes. Si se entiende que es poco, bueno, entonces explíquenos eso poco que se invierte en qué. Y luego entonces socialicemos cómo vamos a correr los programas. Según denuncian estos galenos, la UAS aumentó de 2.400 a 6.000 el cobro por año de residencia y de 0 a 10.000 pesos el pago de anteproyecto de tesis.